El evento incluyó acciones comunitarias como trabajos voluntarios, visitas a instituciones del Consejo Popular de Arriete de Ciego Montero, así como el cuidado del agua, suelo, vulnerabilidad del entorno a la contaminación por plásticos, sus famosas aguas subterráneas y el impacto en el cambio climático. Las aguas de Ciego Montero tienen una alta demanda más allá de la industria. Esa riqueza natural fue objeto de estudio durante el encuentro. Con la utilización de las aguas mineros medicinales que en esta localidad emanan de las fuentes de manantiales. Un recurso natural muy preciado y es nuestro elemento terapéutico fundamental en este caso, por lo tanto hay que preservarlo y hay que cuidar todo lo que esté alrededor de esta fuente. Francisco Carvajal Piloto, director del proyecto comunitario Con la Luz de los Colores y uno de los promotores del certamen, refiere la importancia de fomentar una cultura ambientalista y de acoger a personalidades de otras provincias con los mismos intereses. Concluyó el Festival del Agua, único de su tipo en Cuba, dedicado en esta ocasión al aniversario 284 de la demarcación de Arriete, al centenario del poeta local Alberto Morales, al personal de la salud pública y al barrio de La Tojosa. Liz López García y Boris García Cuartero, Noti Sur.